Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Te lo explico desde casa. Hoy vamos a hacer la raíz cuadrada con decimal. La raíz cuadrada es encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé este número. Por ejemplo, en el número 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por 2 es 4. Bien, vamos a encontrar la raíz cuadrada de este número. Lo primero que tenemos que hacer cuando hay un punto es separar del punto hacia la derecha de 2 en 2 y del punto hacia la izquierda también de 2 en 2. En este caso, sí tenemos 2 del punto hacia la izquierda y tenemos 4 hacia la derecha. ¿Qué pasa si nada más hubiera 3? Agregamos un 0. Bueno, empezamos con la parte entera y decimos un número que multiplicado por sí mismo nos dé 11. Nosotros empezamos 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, entonces llegamos al 3. 3 por 3 es 9, lo ponemos acá como una división y hacemos la resta. 11 menos 9 es 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Toca el punto decimal, hay que bajar de 2 en 2. Como toca el punto decimal, colocamos el decimal en el número 3, aquí va a ir el resultado de la raíz cuadrada. Ahora, ponemos otra línea y ponemos el doble del número que encontramos. En este caso, el doble sería que multiplicar 3 por 2 nos da 6, ponemos un 6, vamos a bajar un par, el 0, 2. Tapamos un momento la primera parte y está el 20. Bueno, un número que multiplicado por 6 nos dé 20, sería el 3. Entonces, hacemos aquí esto, 63 y hay que multiplicarlo otra vez por 3. El número que pongamos aquí lo vamos a poner también acá. 3 por 3 es 9, 3 por 6 es 18, nos da 189. Si este número es menor al número que tenemos acá, entonces sí vamos a considerar el 3. Entonces, subimos el 3 acá, decimos 3 por 3, 9, 3 por 6 es 18. Es decir, el mismo resultado que obtuvimos lo podemos eliminar. Ahora, hacemos la resta y decimos 2 menos 9, no se puede, le pide prestado, pero este no tiene, le tiene que pedir prestado a este. Como les presta, se convierte en 1. Al prestarle, este se convirtió en 10, pero como le va a prestar al 2, pues se va a convertir en un 9. Y este ahora es un 12, 12 menos 9, 3, 9 menos 8, 1, 1 menos 1, 0. Ahora, bajamos el siguiente par y sería 24. Con esto, ahora, vamos a tomar en cuenta este número de arriba para duplicarlo, pero sin considerar el punto. Es decir, como si fuera un 33. 33 por 2 son 66. Nuevamente, vamos a tapar este y decimos, ¿qué número multiplicado por 66 nos da 132? Yo creo que podemos pensar en el 2. Entonces, vamos a poner el 2 aquí, que también se multiplique. 2 por 2, 4. 2 por 6, 12. Llevamos 1. 2 por 6, 12. Y 1, 13. 1,324 es menor o igual a este. Sí, entonces el 2, si nos sirve, lo ponemos arriba y ya, y sí lo vamos a dejar aquí. Y vamos a multiplicar. 2 por 2, 4. Para hacer la resta. 2 por 6, 12. 2 por 6, 12. Y la que llevamos, 13. 1324 menos 1324 es 0. Al llegar al 0, significa que hemos terminado con nuestra raíz cuadrada. Significa entonces que la raíz cuadrada que estábamos buscando es 3.32. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este otro ejemplo. Aprovecho para mandar un saludo a Alison Hernández. Muchas gracias por seguir estos tutoriales. Bien, aquí te comentaba, vamos a ver del punto decimal hacia la derecha a separar de 2 en 2. Si no tenemos número par, como en este caso, que tenemos 3 cifras, vamos a agregar un 0 para así completar 4. Del punto decimal hacia la izquierda separaríamos de 2 en 2, como te he mostrado en el otro video que tengo de raíz cuadrada. Como aquí nada más tenemos una cifra, pues así lo vamos a dejar. Entonces, si este número, empezamos y decimos, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 9? El 3. Ponemos el 3 en la primera línea y decimos 3 por 3, 9. Ponemos el 9 acá y hacemos la resta. 9 menos 9, 0. Ahora, bajamos el siguiente bloque de 2. Siempre vamos a bajar de 2. Como el que sigue ya está después del punto, vamos a poner el punto decimal acá, donde estamos encontrando la raíz. Y bajamos el bloque de 2. Muy bien. Ahora, vamos a poner una línea y vamos a poner el doble de 3. En este caso sería el 6. 3 por 2, 6. Taparíamos aquí el 7 y decimos, ¿qué número multiplicado por 6 nos da 0? Pues solo el 0. Así, ponemos el 0 acá y bajamos el 0. 0 por 0, 0. 0 por 6, 0. Si hacemos la resta y decimos 7 menos 0, 7. 0 menos 0, 0. Bueno, ahora, bajamos el siguiente bloque que es 10. En la siguiente línea, ¿qué hacemos? Ponemos el doble del primer número sin considerar el punto, es decir, el 30. El doble de 30 sería 30 por 2, 60. Lo ponemos acá. Y ahora, vamos a buscar un número. Si tapamos aquí, un número que multiplicado por 60 nos dé 71. Aquí únicamente sería el 1, porque ya por 2 serían 120. Entonces, será el 1. Ponemos el 1 aquí y también acá. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. 601 es menor o igual a 710. Sí. Entonces, este 1 sí nos sirve. Lo ponemos arriba. Y bueno, aquí lo dejamos. Aquí está. Si no nos sirviera, lo borramos y ponemos otro. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. Y hacemos la resta. 0 menos 1, pues no se puede. Le pide prestado a este. Al pedirle prestado, este se convierte en 0 y este en 10. 10 menos 1, 9. 0 menos 0, 0. 7 menos 6, 1. 109. Aquí yo puedo seguir agregando ceros. Siempre serán de 2 en 2. Entonces, puedo agregar otro par. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, bajo de nuevo el doble de este sin considerar el decimal. Es decir, el doble de 301 sería 602. Bajo 602. Y ahora, tapo este y digo, ¿qué número multiplicado? Por 602, ¿verdad? Y por sí mismo me daría 1090. Nuevamente, si fueran 2, pues tendría que ser 1200 por lo menos. Entonces, va a ser nada más 1. 1 aquí y 1 acá. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. 6021 es menor o igual a 10900 es menor. Significa que este 1 sí me sirve. Lo tomo arriba. Lo pongo arriba. Y digo, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. Hago la resta. Nuevamente, 10 menos 1 no se puede. 0 menos 1 no se puede. Le tiene que pedir prestado. Como este es un 0, le piden prestado a este. Este se va a convertir en 8. 8. Y este ya es un 10. Y ahora sí le va a prestar a este. Como le va a prestar, se convierte en 9. Y este en 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 2, 7. 8 menos 0, 8. 10. El 0 no se puede. Le pide prestado y será 10 menos 6, 4. Y así sucesivamente podemos continuar. Seguimos bajando 2 hasta que encontremos las decimales que tú quieras. Podemos seguir agregando aquí otras dos decimales. Agregar otros dos, pero siempre será en par. Entonces, ¿aquí qué significa? Que la raíz cuadrada de 9 que estábamos buscando es 3. Y bueno, con decimales aquí todavía siguen infinitos. 3.0 11 es hasta 3 decimales que nosotros encontramos. Pero si queremos más, hay que agregar de 2 en 2 y hacer el mismo procedimiento. Bueno, hasta aquí este video. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que subiera de matemáticas, déjame aquí tu comentario. Y a la brevedad trataré de hacer un video. Gracias. Cuídate mucho. Recuerda suscribirte, darle like y compártelo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.